Yo y mi viejo portafolio recorremos la ciudad Él va lleno de esperanzas, yo de deudas que pagar Siempre llevo en él un sándwich mi pobre almuerzo Direcciones por trabajo y la mentira, la mentira diaria Vaya tranquilo, lo llamaré mañana Llega la noche oscura, sin estrellas, sin piedad Para mi triste soledad Yo y mi viejo portafolio Volvemos desalentados al hogar Sobre una silla mi viejo amigo se dormirá Y también como su dueño a los sueños se entregará Cuántas ilusiones llevo en mi portafolio Como si fuera mi vida encerrada, dolorida De tanta espera, de tanta mentira Yo y mi viejo portafolio recorremos la ciudad 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 Siempre llevo en mi viejo portafolio recorremos la ciudad Yo y mi viejo portafolio recorremos la ciudad Yo y mi viejo portafolio recorremos la ciudad Y la mentira, la mentira diaria Vaya tranquilo, lo llamaré mañana Llega la noche oscura Sin estrellas, sin piedad Para mi triste soledad Yo y mi viejo portafolio recorremos la ciudad Soy mi viejo portafolio recorremos la ciudad Volvemos desalentados al hogar Sobre una silla mi viejo amigo se dormirá Y también como su dueño a los sueños se entregará Cuántas ilusiones llevo en mi portafolio Como si fuera mi vida encerrada, dolorida De tanta espera, de tanta mentira Yo y mi viejo portafolio recorremos la ciudad Yo y mi viejo portafolio recorremos la ciudad Yo y mi viejo portafolio recorremos la ciudad Y el viejo portafolio recorremos la ciudad